Gracias, Vanessa. Así como has dicho, estoy aquí sentada con Juan Carlos Villalonga. Muchas gracias por estar con nosotros en México. Bueno, empecemos. ¿Cómo ha sido tu trabajo con soluciones en energía renovable? ¿Cómo ha sido el progreso con eso? Bueno, a ver, desde los 90 he estado de manera directamente involucrado en lo que es el desarrollo de las renovables en Argentina. En los 90 era un, yo te diría, un desarrollo incipiente el que estaba habiendo en ese momento, con la energía eólica, básicamente. Argentina posee un recurso extraordinario en esa materia, en términos de calidad de viento disponible, es inmenso, el espacio disponible es inmenso. Y en ese momento, bueno, el boom de la energía eólica comenzaba a desplegarse en el mundo y la Argentina comenzó también incipientemente en ese momento. Pero bueno, luego después una terrible crisis económica ya a finales de los 90, lo cual hizo que todo se paralizara. Y bueno, hubo que esperar durante la década pasada para tener nuevas leyes, nuevos instrumentos legales que pusieran nuevamente la energía eólica y renovables en general, te diría, en la discusión pública. No pasó mucho y creo que ahora estamos en una etapa muy interesante. Creo que el 2016 ha sido el mejor año en esta materia para la Argentina. Hemos comenzado con una serie de subastas, de licitaciones, de grandes proyectos de renovables con enorme éxito, por la cantidad y por los precios alcanzados. Así que creo que estamos en una etapa donde por fin este gigante que es Argentina comienza a caminar. ¿Y qué dirías tú que es como el problema o la dificultad más grande que se enfrenta Argentina con la crisis del clima y también cuál es el impacto que tiene en Argentina la crisis del clima? Mira, los impactos en Argentina son, te diría grandes rasgos, bastante similares a lo que sufren muchas regiones. Quizás una de las más visibles o quizás de las más fotográficas es la retracción generalizada de todos los glaciares en la cordillera de los Andes. Que no solo se está dando en lo que es el extremo sur del continente sino también en los glaciares que están de las latitudes medias hacia arriba y que son glaciares muy críticos porque son parte esencial del circuito del suministro de agua tanto del lado de Chile como del lado de Argentina en lo que son los oasis que para ubicarnos es la zona de Cuyo en la Argentina donde los cursos de agua que provienen de la alta montaña, bueno, han permitido no solo el aprovechamiento hidroeléctrico el desarrollo de esas regiones y por supuesto los asentamientos humanos. Si eso se deteriora por la desaparición de los glaciares, obviamente va a haber toda una actividad económica y una zona vasta de la Argentina y de Chile también que lo van a sufrir. Y estos glaciares tienen, te diría, una vida, se estima que durante este siglo van a desaparecer por lo tanto hay que extremar cuidados para no seguir dañándolos. Esto quizás es el ejemplo más visible porque uno puede fotografiar y compararlo con fotografías de décadas atrás y es algo extraordinario lo que está pasando, dramático. Por supuesto también hay un notable cambio en los patrones de lo que hacen las lluvias. Tenemos una leve tendencia a mayores precipitaciones en la zona centro-norte del país pero fundamentalmente ha cambiado el modo en que se presentan estas lluvias con fuertes tormentas, digamos, ha aumentado la frecuencia en la aparición de tormentas severas. De entrenamiento. Sí, claro, y esto genera una situación crítica en ciudades como Buenos Aires, ¿no? Porque obviamente tienen un sistema pluvial diseñado para, bueno, lo que fue principios del siglo pasado, o sea, un clima que ya no existe. Sí, no. Esto obliga, bueno, a enormes inversiones para lo que es adaptación. Y eso me imagino después lo que viene el dengue con todo eso. Y por supuesto que esta tropicalización que se está dando en los climas templados ha hecho que se desplacen vectores de enfermedades que típicamente son más de ámbitos tropicales. Nunca han estado de manera endémica en climas templados como la Argentina, Uruguay. Y esto comienza a ver ya el circuito completo de la enfermedad en nuestro país. Estas son, te diría, síntomas que estaban en la teoría. Ya. Y que ahora lo estamos viendo ya en la realidad. Con lo cual, bueno, la concordancia muestra claramente que esto se vincula con el cambio climático. Sí, ya es una realidad, como dices, ¿no? Sí, claro, claro. Oye, y su presidente, Mauricio Macri, propuso llenar la Patagonia con turbinas de viento. ¿En qué proceso está esa propuesta? Sí, bueno, lo que te decía, creo que esa visión que puede haber sonado a promesa, hoy se está convirtiendo en una verdadera política de Estado. Qué bueno. Creo que las licitaciones que comenzaron a desarrollarse desde este año son un paso firme en este sentido. Se adjudicaron mil mega de proyectos de energías renovables y se adjudicaron dos mil cuatrocientos. Dos mil cuatrocientos. Esto te habla de la enorme cantidad de proyectos que se presentaron y la viabilidad y los precios excelentes que se obtuvieron. Esto es una buena noticia. Sí. Es una buena noticia no solo para Argentina, sino para la región. Argentina tiene un potencial que seguramente en el mediano o largo plazo vamos a estar compartiendo mucha de esta energía con los países vecinos. Entonces, esto va a repetirse todos los años. La próxima licitación es en mayo del año que viene, con el objetivo de llegar al 8% a finales del 2018. Alroda del 10% de la matriz eléctrica renovable para el 2020 y un 20% para el 2025. Estos son los objetivos que están incluso plasmados en leyes. Argentina puede hacer mucho más incluso. Pero bueno, esto es el primer paso, insisto, es un gigante en materia de renovables, reconocido a nivel internacional y nadie entendía muy bien por qué Argentina no estaba poniéndose en movimiento. Bueno, al fin lo estamos haciendo y creo que esta es una de las grandes buenas noticias que la región está teniendo. Oye, y la ganadería, bueno, es una industria muy fuerte en Argentina, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos hacer para reducir las emisiones agrícolas? Tenemos un poquito de tiempo, me están diciendo. Sí, mira, el sector de la agroindustria, tanto la ganadería como la agricultura en la Argentina, Argentina replica bastante de manera muy similar a lo que ocurre en el mundo. El 20-25% de las emisiones provienen de ese sector. Creo que el sector a corto plazo tiene dos grandes desafíos. El primero, convertirse en un sector productor de energía, biocombustibles, biomasa, biogás. Y por supuesto, también dejar de ser un factor de presión sobre los bosques nativos. Dejar de presionar para que siga habiendo la deforestación que hay. Creo que estos dos elementos son cruciales a corto plazo. En el mediano plazo, sí, cambiar métodos productivos. Por supuesto, la ganadería también tendrá que rever mucho de sus prácticas. Y también tenemos que rever prácticas que hace la dieta. En la canadería a nivel mundial es de peso porque también tenemos una dieta muy dependiente, muy volcada hacia la carne y eso hace que tengamos que equilibrar las cosas. Y creo que a futuro es el sector que además tiene una gran responsabilidad. Para ir a una economía baja en carbono, el sector tiene que ser un sumidero, absorber emisiones y absorber emisiones de otros sectores. Oye, Juan Carlos, sabes que esto está en vivo, entonces ya nos vamos de regreso a Nueva York con Vanessa, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vanessa, de regreso con ustedes en Nueva York. Muchísimas gracias, Carla, por esa excelente entrevista.